El Gobierno del Estado, a través de caminos y aeropistas de Oaxaca, reporta un total de 317 afectaciones en la infraestructura carretera. El director general de CAO, David Mayren Carrasco, informó en lo que respecta a caminos, carreteras y puentes, se consideraron los municipios señalados en la declaratoria de emergencia que emite la Secretaría de Gobernación, 283 municipios que serán atendidos con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. La titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, se reunió con las autoridades municipales de Oaxaca y las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y Federal para atender y tener conocimiento sobre las afectaciones que dejó el sismo en la Mixteca, de acuerdo con la instrucción del Ejecutivo del Estado. Dijo que como enlace personal del Gobernador y del Gobierno del Estado, coordinará las actividades y coadyuvará para facilitar el acceso a los apoyos y recursos necesarios para atender la contingencia. Manuel Altamirano Zurita, coordinador de delegados y municipios de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que más de la mitad de los municipios en la Mixteca no cuentan con sus consejos de protección civil, por lo cual incumplen con la ley en la materia. Dijo que todos los municipios tienen la obligación de que en el primer mes de gestión deben instalar sus consejos municipales de protección civil. Pobladores de Ciudad Ixtepec fueron beneficiados a través de las atenciones médicas que brindó el Dr. Vagón durante los seis días que pernoctó en este municipio afectado por el sismo con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter el pasado 7 de septiembre. Wilfrido Bautista Hernández, ingeniero civil del Gobierno Municipal de Guajuapan de León, informó que luego del diagnóstico realizado a las instalaciones de la Delegación Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en esta ciudad, determinaron evacuar un edificio que sufrió daños tras el sismo de 7.1 grados registrado el pasado martes. Aclaró que solo una parte de las instalaciones serán evacuadas por presentar daños notables que generan riesgo para los trabajadores y para las personas que acuden a hacer uso de los servicios.